Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez, ¿cómo estáis? Bueno, seguro que bien. Vamos a jugar una partidita con Jinx para ver qué tal se nos da. En caso de que la llegue a subir, que espero que sí, porque sería la primera partida que subo de AD Carry al canal. Como ya os dije, AD Carry es mi rol que peor sé usar. Solo sé usar así realmente un poco hace y es real. Tiro la ulti bastante bien, la verdad otras cosas no, pero la ulti de Aseas y las ulti las tiro bastante bien. Y es real me gusta mucho porque tiene escape con la E. Entonces yo es que soy muy agresivo, o sea yo muchas veces me doy cuenta, va a empezar una teamfight o lo que sea. Y resulta que me doy cuenta y estoy yo el primero siendo AD Carry. Entonces pues necesito una AD Carry que pueda escapar y eso es real me lo da. Pero bueno, estoy usando a Jinx que la quiero aprender a usar bien porque me gusta bastante el personaje, la verdad. Me la compré hace poco y me atrae bastante. Y bueno, vamos a probarla a ver. Como he dicho, es mi último rol, digamos, dentro del juego. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Tenemos en nuestro equipo un Lee Sin, Jungla, Thresh abajo conmigo, Mordekaiser Top y Sin Dramid. Mordekaiser Top no se ve mucho, pero a mí me encanta porque es un personaje que te destroza la línea, o sea... Te destroza, vale. En su equipo tenemos un Brand Support porque hemos visto a Blicoth que tenía anillo de Doran y Dramid. Entonces Brand seguro que tiene la daga de hechicero de esta de support. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Jinx me gusta mucho sobre todo, aparte de por la ulti, porque las ultis así tipo Jinx, Draven, Israel y tal, Ase, me gustan mucho. Pero la Q me encanta, la Q me parece una habilidad tochísima. Sobre todo cuando tienes un poco de crítico, es la hostia. Bueno, vamos a ayudar aquí un poquito a Lee Sin, para ver si luego nos da algún gankeito, ¿no? Bueno, vamos para abajo. Bueno, no lo hemos... Perdón. No lo hemos dicho, ellos tienen un Fez en top que irá contra Mordekaiser, que Mordekaiser contra Zed a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la voz de Jinx. Vale, Brand, como hemos visto, con la daga también, como hemos dicho. Vale, hemos deshazado abajo. Cuidado, así al principio pega mucho, ya lo sabemos. La Q no quita mucho al principio de Jinx, pero luego sí, luego quita más, ya lo veréis. Uy, se lo llegas a pillar. Vale. Bien, somos nivel 2. Vamos a echarnos un poquito hacia adelante. Bueno, perdonadme si no he hecho perfectamente las habilidades. Vale, 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 vale. Bien, bien. Perdonadme si no he hecho bien bien las habilidades porque, como os digo, no tengo mucha práctica con Jinx. A ver, ahí no la manejo de todo bien. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 3. Lo mata. Oh, le ha hecho prender. Qué putada. Oye, que podemos haber hecho al curar. No me da cuenta. Bueno, supo... O sea, supo... Carry por carry, ¿no? ¿Cómo la habrá matado? Ah, sí. 3 es español, ¿vale? Estoy jugando con él. Es un colega mío. Así que... Le pregunto... ¿Cómo la habrá matado? Con Ignite, supongo, ¿no? Vale, nos tenemos que curar porque si no nos mata. Vale, vale, atrás, 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 atrás. Espero que no tenga flash. Vale, estamos muertos. Ah, joder. Qué putada. Esperemos que no se fede mucho el Brandense, porque es que si no... Si se fede a Brand, nos va a tirar ulti... Hace la ulti... Y nos va a tirar la suya y nos va a hacer polvo. Pero bueno. Vamos a intentar farmar lo máximo posible. Bueno, yo de jungla tiene Nevelin, que no lo hemos dicho. Hay que tener cuidado con los hankers de Nevelin, que ya sabemos que vienen invisibles y no puedes hacer nada contra eso. Una cuncla torosa y ya está. También hay que intentar que no lleguen los minions a la torre, porque si no seguramente pierdas... ...pierdas más de uno a consecuencia de eso. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. Vale, vamos a cuidar. Vale, joder. Hacemos muy poca caña todavía. Bueno, nada, no lo he dicho, pero agradeceros de que tenemos ya más de 80 suscriptores. En este momento serán 83, 84. Y empezamos el miércoles pasado, me parece, ¿no? ¿Qué hace el pasado? No, el anterior... Vale, aquí creo que nos matan en sí. Tiene a ser flash otra vez. Pero no lo había gastado. Mierda, joder. Bueno, están dando pero bien. Mierda. No contaba con el flash de Asha, la verdad. Vamos a poner un poquito más de daño. A lo mejor porque uso el flash se hace ya y se la ha vuelto a recargar. Como diciendo, gracias a los más de 80 suscriptores que tenemos, ya. Bueno, que tengo. Pero tenemos, ¿no? Es nuestro canal, es de todos, ¿no? Yo subo los vídeos porque me gusta y tal. Y si vosotros lo estáis apoyando, pues... Es increíble, ¿no? O sea... Yo nunca había hecho nada así, ni nada parecido. Simplemente me gusta jugar a videojuegos. Y pensé... Puedo hacer un canal y... Y que la gente lo vea en sus ratos libres, ¿no? A ver qué le parece. Y bueno, la verdad es que estáis respondiendo muy, muy bien. Y os lo quería agradecer. Somos ya, eso, más de 80 suscriptores. Tenemos ya... En una semana y media unos... 3.500 minutos listos, ya que habéis visto, ¿sabes? 3.500 minutos, ¿eh? Que esas son muchas horas. Y... Y nada, simplemente agradeceroslo. Que os estáis portando muy bien. Daís muchas muestras de apoyo y que... Que es lo que me gusta. O sea, yo me levanto algún día... Y pienso... Bueno, tal. Y me meto yo, que sé, a YouTube y tengo algún comentario. Guau, pues me gustan mucho tus vídeos, sigues así, tal. Oye, pues... Eso es la polla, ¿no? O sea, a mí eso me encanta. Oye, ya digo que nunca había hecho así nada... Nada parecido a esto. Y empezar y que me apoyéis es... Es increíble por eso, porque... No sé, o sea... No soy Challenger, por ejemplo, en el LoL. Pero no, si os gustan mis partidas. No sé. Hombre, yo las veo entretenidas, la verdad. A mí mis partidas... Sé que no soy el mejor. Pero... Son entretenidas, no sé. No juego... No sé, es lo que tiene, ¿no? Si tú eres Challenger, pues... A veces juegan muy, muy... A lo seguro, ¿no? No sé. Y eso, que... Que sé que no soy el que mejor juega a cada juego de los que subo... Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Se han sumido el 6 de los tornos. Vale, estamos en chofer. Vale, cuidado con la ulti. Cuidado, que no nos mate a nosotros también. Tenemos el curar. Nos mata. Ah... Si lo sé, no lo gasto. 0-3, que vamos... Vamos a tener que ponernos las pilas si queremos ganar esto, ¿eh? Ya os digo, por ejemplo, cuando vais 0-3... Hay gente que... Bueno, espera, termino con lo de antes. Que muchas gracias por el apoyo, simplemente, ¿vale? Tanto por la propia plataforma de YouTube como por Twitter. Muchísimas gracias a todos, en serio. Y que haré los vídeos con... Bueno, haré, no. Hago los vídeos con el máximo cariño posible y lo mejor que puedo. Porque os lo merecéis. Y ya está. Y... Lo que estaba diciendo. Vamos 0-3. La partida pinta muy, 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 muy mal, ¿eh? Pero... No rindáis nunca. Porque es que hay gente que, por ejemplo... Van 0-3. Y hacen racequid y se van. O sea, van 0-3. O sea, estás jugando mal. Porque nosotros, como podéis ver, nos están ganando porque son mejores que nosotros, ¿no? O sea, no hemos hecho ninguna cagada, realmente. De tipo... De liberarles ni nada de sin morir. Sino simplemente están jugando mejor que nosotros. Porque esto no se gana siempre. Ni siempre eres el mejor. Eso hay que tenerlo claro. Muchas veces van a ser mejor que tú. Y... Y va a ser así. Pues es lo que está pasando ahora. No la estamos cagando. Pero nos están matando porque son mejores... Porque están jugando mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros en este momento. Pero... No os rindáis. Porque... Ellos pueden ser jugadores muy buenos. ¿Qué es lo que me suele pasar a mí? Pueden ser jugadores muy buenos en línea. Vale, vamos para allá a ayudar. Tenemos ulti. Vamos a tirarla. Le damos, le damos a bra. Vale, a ver si lo podría matar para tener assist. O si lo pueden matar a nosotros. Y si creo que es nuestro, eh. Bueno. Vale, mira quién está aquí. Vale, vale, vale. Coge las trampas. A clasearlo. Como estaba diciendo. Pueden ser jugadores muy buenos en la línea. Que los hay. O sea... Hay jugadores que son muy buenos en línea. Pero luego llegan las teamfights. No brillan para nada. Mueren todo el rato. No saben posicionarse. Y... Por mucho que vaya esa persona a 4-0 en línea. Luego va a perder la partida. O no. O va a 4-0 en línea. Y luego resulta que en teamfight es mejor todavía. Entonces ya... No tienes nada que hacer. Vamos a hacer el dragón. Si el dragón cuando vas perdiendo es lo mejor que puedes hacer. Bueno, ya lo sabéis en mis otros vídeos. Objetivos. Hay que conseguir objetivos. Hemos podido pillar aquí una kill. Pues rápidamente hacer dragón. Sacamos también nosotros un poquito el dragón. Vale, ya vamos. Y eso. Que no rindáis. Que es que la mila gente que va... Ya no 0-3. Hay gente que va 0-2. Porque el otro... Pues le está ganando. Porque es mejor que él. Y se van, tío. Y te dejan 4 contra 5 simplemente porque van 0-2. Es para decir, pero... Joder. ¿Qué haces? ¿No? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Nunca, nunca hagáis eso. En serio, si... Si escucháis esto, nunca hagáis eso. Joder mucho. Todos perdemos la línea. De vez en cuando. Todos. Y incluso de paliza, como nos está pasando hoy aquí. Pero ese no es motivo para abandonar a tu equipo. Y ya no abandonarlo, sino para rendirte. No sé. Cuidado. Sí, nos sacan mucha ventaja, pero... No hemos perdido. Ni mucho menos. Mirámos de Kaizer arriba, por ejemplo. No sé, eso. Yo he jugado partidas. Que, por ejemplo, el de top iba 0-2. Se ha ido. Y en BOT estamos ganando de paliza. Entonces está diciendo... Vale, estamos perdiendo una línea, pero estamos ganando dos. Entonces, ¿por qué te vas, tío? No sé. Lo bueno de Jinx también, aunque vayamos a ver un poquito más, es que vamos a pillar seguro muchas assist. Bueno, no muchas, pero alguna que otra assist o kill con la ulti. Y eso pues va a compensar el papel que estamos haciendo ahora. Vamos a hacer todos los atos pendientes de esa mapa para tirar alguna ulti. Cuando tengamos crítico esto lo podemos hacer a lo mejor de un tiro, ¿eh? De un tiro podemos matar a todos los minions. Vale, ahora con el espadón ya haremos más daño. ¿Si puedo vender las pociones y comprar las botas? Vamos a esperar un poquito. Vale, están pusheando a Seid y Brand, así que iremos ahora para abajo a farmar un poquito. Ay, no me deja. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. Vamos a tirar la ulti. Vale, se ha ido, se ha ido. Gol. Que no se sucede tirar la ulti. Como podéis ver, tiene un minuto y medio de CD solamente. Y si esa ulti puede servir para que Brainias se asusten y Therese no muera, pues Wurf totalmente, ¿sabes? Las ulti no siempre son para matar. Hombre, matar es su cometido, ¿no? Pero si gracias a una ulti podéis asustarlos o baitearlos o conseguir cualquier cosa, no voy a sentirla. Vale, está ahí. Ha sido a propósito, sin interés. Podemos ver como limpia ya Jhinx. Viene Brand hacia vos. Vamos a usar esto un poquito y nos vamos. Vale, ahí está. Vamos a ir confiando. Me dimos. Nos está pingando, seguramente nos venga Evelina, así que vámonos hacia atrás. Por si viene a matarnos. Cuando compremos Filo Infinito ya daremos un salto de calidad bastante grande y ya empezaremos a entrar en la partida. Más de lleno. Vale, cuidado, ¿eh? Vamos a tirar la ulti. Ah, joder, lo han volado. Bueno, no pasa nada. Vamos a fervar un poquito abajo. Ay, joder, por aquí ya. A uno, Brand. Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Destrucción. Muy bien. Como os he dicho, íbamos 0-3. Así va a mí, porque íbamos 0-3. Y estamos remontando un poquito, ¿no? Vamos 0-3-2 y nuestro equipo está ganando. Nosotros lo que tenemos que hacer es no failear y ya está. Y la cuestión de este juego no es carrelear. La cuestión es más no failear. Uy, uy. Vale, y un beso dos para hacer eso. Bueno, hubiera sido mejor para otro, pero bueno, así se hace un poquito más tanque. ¿Quién necesita un motivo? Damos 5 segundos para el trabajo hoy. A ver si lo podíamos hacer. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Y a lo que me ha quitado. Vale, cuidado. Vale, le dices. Y hacemos de vuelta. Otra vez. Madre mía. Cuidado, cuidado. Empecemos con los tiros. Nos guardamos una poción para que se nos vaya regenerando un poquito la vida. Vale, esto es esto. Ah, si no. Joder. Ahora tengo que flashear, ¿eh? Sí. Ah, que hijabuta. Vale, ya la 3. No, no, tira la última tata. Ya la tata. Y bueno, estoy preparando una serie de juegos indies para el canal. Son juegos cortos, tipo Alan Wake. Porque hacer una serie de un juego que tenga 20 capítulos tampoco me parece de momento lo más adecuado. Porque son muy largos y tal, pero lo que sí voy a hacer es juegos tipo Alan Wake que son muy buenos y cortos. Entonces, en 3 o 4 capítulos se ventilan, ¿sabes? Y así lo veis, porque los juegos indies muchas veces pasan desapercibidos, pero... Es casi de lo mejor que hay, ¿eh? Vale. 3-4-2, nosotros vamos un poquito mal. Esperemos luego en las teamfights como Jinx el teamfighter la polla. O sea, es buenísimo. Ahí pararemos ya a mejorar un poquito. Y es lo que no hay que quedarse por 20. Simplemente nos faileis y ya está. Entonces, por la vez que nos han matado, no... Ni ninguno hemos faileado, o sea... Nos han matado por superioridad y ya está. Y en la última, pues nos ha matado Evelyn al flashear nuestro... Nuestro... Nuestra trampa del suelo. Vamos a pulsar aquí un poquito de así como estoy en la torre. Ni ni para tirar torres de lo mejor que hay. Cuidado, he escuchado una ulti de así por ahí. Nuestra ulti de esa lado, o sea, cualquiera que muera nos da así. Vale, vale. Vamos a pulsear, vamos a pulsear. Sí, sí, les pasa a ver que se ve. Si ellos siguen ahí en mí, pues me va a llevar a la torre. O por lo menos hacer el más igual. Recordad, cuando pulsáis para hacer split push, si no os podéis llevar la torre, estas torres no se curan, solo se curan las de Nexo. Por lo tanto, si esta torre la dejáis a la mitad, es preferible dejarla a la mitad y huir sin morir que intentar derribarla, que te maten, no tirarla y morir. O sea, no merece nada la pena hacer eso. Vale, no está. Acabo de ir ya dos torres, vale, eso es una cantidad de oro para el equipo increíble. Dos torres en el mismo momento. Cuando vayamos volviendo a comprar, o sea, cuando volvamos a comprar, se va a notar. O sea, mira el dinero que tenemos nosotros ahora, por ejemplo. 1.800. Cuidado con el SE, que así tiene que pegar. Va, 5-2-5. Nos saca un fervor entero. Ay, me diga, con la ulti, la ulti, la ulti. ¿Le damos? Sí. Muy bien. Es lo que os he dicho, que con Jinx, tiempo con Jinx en real, Draiden, hace esta gente. Muy bien, muy bien. Me han matado. Está muy bien por eso, porque aunque vayáis por detrás, algo vais a rascar siempre con la ulti. Entonces es un añadido que ayuda siempre mucho. Vale, esto Stunia es nuestro. Sí. Bien. Nos hemos centrado en farnar un poquito y tal. Y se está notando, ¿no? Vamos a poner aquí un poquito. Hemos empezado muy mal, pero, como os he dicho, si os concentráis y os ponéis serios para ganar, vais a hacerlo bien. A ver si podemos trago de esta torre. En cuanto veamos a alguien, huimos, eh. Vale, aquí está. Vamos a la interna. Y nos vamos. Leasing con Trinity pega mucho también. Lo que pasa es que... Si te haces con Leasing Trinity y el pinito, pegas unas dos hías que flipas. Ha muerto un enemigo. Vamos a esperarnos un poquito para la botar. Hay que llegar a los minions de abajo de la torre. Vale, ahora ya tenemos más crítico. Vale, ahora vamos a ir abajo y vamos a farmear esos minions. Vais a ver cómo la Q sí que se nota ahora más, eh. Vamos a poner que vamos para allá para que no se piensen que lo estamos abandonando ni nada. Muy interesante la partida, ¿no? Vamos 20-15. Ellos van algunos hinchados. Nosotros también. Mordekaiser sobre todo. Lo que va... Va muy bien. Mira, fijaros. Es que mirad cómo farme allí. Es una pasada. A mí me encanta. Mirad. Eso es lo que yo decía. Si da crítico, da crítico a todos. Como habéis podido ver, hemos matado a un solo ataque. Ulti. Le daremos. No, pues muy poco, eh. Vale, vamos a pulsar por aquí un poco. Mira, ulti ahora tiene un minuto. Se ve como un polimero. O sea, enseguida la tenemos otra vez. Vale, muy bien. Asesinato doble seguramente. Con el rojo. No, no, no. Una nueva arma. No pase a mis otras pistolas. Espera. Sí, estoy. No, 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 no. No, no, no. Sí, no, no. No, no, no. Da problema. Sí, a mí me he dado bastante bien. Tenemos nuestros 40 de latencia habituales. 50, no hay mucho. No la llevamos, eh Vámonos corriendo Eso es bueno también de Jinx Cuando te... Cuando tiras a Zephyr Y tiras una torre Mira cómo sale Pumbando para atrás, ¿sabes? Sí, pelea por nosotros ya Al final resulta que estamos dando paliza, eh Vamos 24-16 Estamos atentos para la ulti Tengo cuidado de Sondra Que me maten ¿Entra Zonia? Ah, bueno, se escapa de Soura Muy bien, muy bien Joder, nos ha dado base con la ulti Voy a intentar defender aquí Pero sin jugárnosla mucho, eh Nada, nada La torre no la pilar Tiramos los minionos más rápido de colarnos Cuidado, 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 cuidado Joder, la que nos ha caído Joder, hermano Puta vida Yo creo que nos compensa la Homework Mira dónde estamos de Kaiser En la torre toda arriba Vale, va ulti Gol Gol 1-0 Nunca flameéis a nadie por fallar una ulti así Porque realmente como habéis visto Estaban tres juntos Se la hemos tirado Y se han separado en el momento Por casualidades, o sea Fallar una ulti de estas a melee Pues sí, es humillante Pero fallarla desde base No sé Es lo normal fallarla, de hecho Vale, lo pillo Este es nuestro Oh, pegamos mucho, eh Vale, muere, muere No Oh, qué suerte Vamos a ponerle fail Para que se asuste Nosotros vamos 3-4-3 170 minions No vamos demasiado bien Pero estamos haciendo bien nuestro trabajo Estamos haciendo bastante daño Lo siguiente en comprar No sé si algo de robo de vida No sé si hago de robo de vida o las winters Runas y maestras se lo ponen la decepción Pues lo típico Bien, bien Lo típico Bueno, es que pegamos mucho Europa de las torres Pero las caen a las altas Lo típico, 21-9 Y de runas llevo Daño en quintas Especialidad mágica por nivel Un poquito de armadura Y más daño Aunque con Jhinx no vendría mal Un poquito de velocidad de ataque, la verdad Lo que sí voy a hacer Me voy a poner Es Un 1% de crítico Me voy a poner runas Tipo de Missy y tal ¿Todo no lo podemos quedar? Porque se tiene que notar Vale, dices un 1% es una mierda Pero es la diferencia entre Que tú lo mates a él Y él te mate a ti Si tienes suerte Pues eres el puto amo Vale, vale, vale Está muerto y lo sabe Muy bien Destrucción, ¿eh? Bueno, nos ha salido la marca Gracias a nosotros Vámonos hacia atrás Yo creo que lo matamos Oh, qué suerte Atrás, 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 atrás Vale, mirad el dinero que tenemos Esa partida se nota que están bien O sea, por ejemplo El Lee Sin Nos está ayudando Está jugando genial Y aún así Mete la pata Y dice Mi culpa, lo siento Es que así las partidas Se ganan solas O sea, aunque vayas perdiendo Estas partidas las vas a ganar Tengo que comprarme esto Para Evelyn Sí Lo mío es volar cosas por los aires Mira, ahora con velocidad de ataque crítico Es una pasada, James Para pulsar así Yo creo que si les empujamos Podemos ganarles Ya, eh Tienen dos inhibidores abiertos No podemos ver el de arriba del debajo Evelyn es francés Bueno, pues ya sabemos Por qué vamos a ganar Entonces Está por aquí, ¿no? Sí No, por ahí ¿Nuestro? Bueno Debo coger kill con una de carrera Tampoco te van a decir nada Nos ponemos en 2,12 de velocidad Simplemente con el Con el único objeto que llevamos Vale, no sé Vale, ccc Es una pasada, James O sea, de ir perdiendo de paliza Te centras un poquito en hacer tu trabajo Y ya está Y más con un equipo así Que si acaso Mira, nosotros nos han matado un montón de veces No nos han dicho nada Simplemente han intentado ganar Y es lo que vamos a hacer Ganar Espero que os haya gustado esta partida Y nada No olvidéis Darle a like y suscribir Y nos vemos en futuros vídeos Muchas gracias a todos por verlo Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.